A partir de este momento, empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, les damos la bienvenida al programa institucional del Senado de la República, Voces del Senado. Hoy es sábado 3 de junio y soy Diego Fernando Monroy, jefe de la Oficina de Información y Prensa, y estoy con mi colega María Isabel Díaz, quienes les contaremos los hechos que fueron relevantes y noticia esta semana en la Cámara Alta del Congreso Colombiano. María Isabel, buenos días. Buenos días, Diego, y buenos días a los oyentes de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, que cada fin de semana, a partir de las 7 y 30 de la mañana, están en sintonía de Voces del Senado. Hacemos una extensiva invitación para que ustedes nos sigan desde cualquier lugar de Colombia y del mundo a través de nuestras redes sociales en Facebook, Senado Colombia, y en Twitter e Instagram, arroba Senado Gopco. No podemos iniciar este programa sin antes agradecerle a quienes hacen esto posible. En la mesa directiva del Senado, en cabeza de su presidente, Óscar Mauricio Liscano, primera vicepresidenta, Daira de Jesús Galvis, segundo vicepresidente de Guadalupe Níaz Námea, en la Secretaría General, Gregorio Elhash Pacheco, en la dirección administrativa, Astrid Salamanca Rain. Bajo la dirección de quienes habla Diego Fernando Monroy, jefe de la Oficina de Información y Prensa, y la producción de Johnny Torres, el que lo soluciona todo, y Jorge El Mono Gutiérrez. En coordinación, Marisa Pardo y el gran equipo de voces del Senado. Estos son nuestros titulares. Piden hacer consulta popular para definir la situación de Belén de Bajirá. La plenaria del Senado escogió nuevo magistrado de la Corte Constitucional. El senador Daniel Cabrales analiza la situación que están viviendo los policías en Colombia. Opiniones divididas en el Senado frente a la determinación del presidente Juan Manuel Santos de ampliar el plazo para la entrega de armas por parte de las FARC. Temerario e irresponsable de la venta de Café Salud, dice el senador Jorge Iván Ospina. Senador Araujo visitó comunidades afectadas por el invierno. SOS por Mocoa. Nuestros hermanos de la capital del Putumayo todavía nos necesitan. Senador Castilla solicita revisar la construcción de la sede del Sena en la Reserva Ecológica La Hacienda, en la ciudad de Barranquilla. Bienvenidos. Las noticias legislativas en voces del Senado. La plenaria del Senado escuchó uno a uno a los candidatos a magistrados de la Corte Constitucional. La terna estaba integrada por los abogados Diana Fajardo, Alejandro Ramelli y Álvaro Mota, que decidió la Cámara Alta del Congreso colombiano y quién quedará en la Corte Constitucional. Esto nos lo cuenta María Isabel Díaz. Diana Fajardo es la nueva magistrada de la Corte Constitucional elegida por la plenaria del Senado. Con 48 votos a favor, la Cámara Alta del Congreso de la República eligió a la abogada en reemplazo del saliente magistrado Luis Ernesto Vargas. Fajardo contó con el respaldo de los partidos Liberal y de la U, de Opción Ciudadana, Polo Democrático y Alianza Verde. Creo yo que no tengo que salir a la defensiva ni quitarme ningún manto. Mi vida es completamente transparente y estoy tranquila. La paz es un derecho fundamental y un deber de todos los colombianos. Dentro de ese contexto me comprometo a hacer respetar la Constitución. Para la elección de Fajardo fueron determinantes las declaraciones del senador del partido de la U, Armando Benedetti, según las cuales el proceso de paz estaría en peligro si ella no resultara elegida. Como ven, eso fue un voto finish. Yo estoy seguro, y no me equivoqué, que si yo no hago llamar la atención de ustedes, la atención del gobierno, de mis compañeros, las implicaciones que tenía si ganaba el Centro Democrático, no hubiera habido tanta presión ni tanto acompañamiento de cada uno de los miembros de la Unidad Nacional. La elección de la nueva magistrada dividió las opiniones, pues algunos consideran que con su elección ganó la guerrilla de las FARC al respecto la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra. Hoy quedaron las FARC con un cupo en la Corte Constitucional. Triste día para las instituciones colombianas, en especial para la Corte, es una manera de presionar, para que la Corte Constitucional, ¿qué tiene que pronunciarse sobre los decretos ley emitidos por el gobierno? Álvaro Mota, uno de los abogados de la Terna, obtuvo 43 votos y el respaldo del uribismo y del Partido Conservador. Por su parte, Alejandro Ramelli tan solo obtuvo el voto de tres senadores. Voces del Senado Oro, cobre, platino y ganado son las riquezas que esconde la población de Belén de Bajirá, sin contar con que produce el mejor plátano de la región. La disputa por este pequeño corregimiento está cada vez más latente. Andrea Hernández nos cuenta más acerca de este tema. Así es, compañeros. Desde hace más de 17 años, los departamentos de Antioquia y Chocó han ejercido una disputa por qué departamento debe ejercer el control de la zona, ya que Chocó dice que pertenece a Río Sucio y Antioquia dice que pertenece al corregimiento de Mutatá en el Urabá. Además, este ha asumido los servicios públicos de salud, notariales y educación de este corregimiento. Al igual que este municipio, elige gobernadores y congresistas antioqueños, como lo explica la senadora Olga Lucía Suárez. Como senadora antioqueña, yo pienso que debo de respaldar al gobernador y respaldar a Antioquia. Ninguna entidad administrativa puede tomarse estas atribuciones que no las tiene. La misma ley 1447 es la que realmente está reglamentando eso. Y claro está que todo este tema lo debe de venir al Congreso de la República. Es más, en las comisiones también de ordenamiento territorial. Y en esa parte pues yo pienso que deben de darse también los temas. Seguramente esto viene aquí al Congreso y aquí nos iremos a dar la pelea en ese proceso. Pero mire, es que son casi cuatro corregimientos que se perderían en el departamento de Antioquia. Y yo pensaría también que muy rico una consulta popular, que le pregunten a la gente, que la gente democráticamente diga dónde quiere estar. Voces del Senado Varios senadores de la República reaccionaron a la decisión del presidente Juan Manuel Santos de prorrogar por 20 días más la entrega de armas de las FARC en el marco del proceso de paz que se adelanta con este grupo insurgente. Las opiniones están divididas. María Isabel Díaz nos cuenta qué dijeron los legisladores. El anuncio fue hecho solo cuatro días antes del primero de junio, fecha en la que se cumplió el llamado Día D más 180, es decir, el plazo de seis meses para implementar los acuerdos de paz. Para el senador Efraín Cepeda, el aplazamiento de entrega de armas es una situación delicada. El legislador enfatizó en que el acuerdo se hizo para cumplirse. Un acuerdo de paz de La Habana, firmado inicialmente en Cartagena, modificado luego y ratificado en el Teatro Colón y luego refrendado por el Congreso de la República, ese es un acuerdo para cumplir. Creería que la FARC no debe estar expresando que no entregan las armas ese día. O sea, si FARC quiere hacer política y lo juega haciendo publicidad, la política es sin armas. Ese es un juego peligroso. Yo sí sería enfático en decir que los acuerdos son para cumplir y la FARC tiene que comenzar a entregar las armas en la fecha estipulada. Por su parte, el senador Germán Barón Cotrino indicó que el aplazamiento es adecuado y que el Congreso seguirá comprometido con el proceso de paz. Sí, es lo apropiado, es lo necesario para poder terminar, primero, la legislación y el marco jurídico del proceso de paz. Segundo, porque estaba así consignado y en eso lo acompañamos. A mí me parece sano lo que está pasando. Estamos comprometidos con el proceso, ayudaremos, pero hay posibilidad de expresar inquietudes cuando haya lugar a ello. El senador Juan Manuel Galán indicó que el reto del Congreso es la aprobación de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. Pues ahora entramos en una fase decisiva que es la culminación de la entrega de las armas, pero también la aprobación acá en el Congreso de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, que realmente le da vida al Tribunal de Justicia Transicional y a todo el proceso de justicia y el acceso que las víctimas van a tener con garantías procesales a la verdad judicial. No solamente quedarse mirando a la Comisión de la Verdad, sino acceder a la verdad judicial, que es lo que hemos querido siempre promover para las víctimas. El presidente Juan Manuel Santos anunció además que las 26 zonas transitorias en las que están concentrados cerca de 7.000 guerrilleros se extenderá hasta el próximo 1 de agosto. Voces del Senado En días pasados, el país conoció la noticia de la patrullera de la Policía Nacional, Laura Valentina Talero, quien intentó quitarse la vida en un caimóvil del municipio de Soacha por supuesto acoso laboral y exceso de trabajo. Además, los uniformados a través de diversos medios de comunicación han denunciado las largas jornadas de trabajo a las que son sometidos y en ocasiones se ven obligados a mentir y a capturar personas inocentes para lograr días de descanso. Sobre este tema, la periodista Carolina Martínez habló con el senador Daniel Cabrales. Muy buenos días, hoy nos encontramos con el senador del Centro Democrático, Daniel Cabrales. Muy buenos días, senador. Muy buenos días a todos ustedes y a todos los oyentes de Voces del Senado. Gracias por la invitación. Senador, en estos momentos los policías están quejando mucho. Primero, por horas extendidas. Segundo, están perdiendo sus hogares. Tercero, no tienen una calidad laboral. Y además, el plan pistola, senador, ¿todo esto a qué conlleva? Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, Colombia, la Policía de Colombia ha perdido efectividad. No tenemos, creo, el suficiente pie de fuerza en muchas partes del país para rotar en los turnos que les toca a los policías de la patria. Aparte de eso, la política del gobierno de Juan Manuel Santos de desmoralización de la tropa le quita, valga la redundancia, la moral a los soldados y policías de la patria. Hoy los están asesinando en plan pistola en muchas partes del país. Hay una alianza entre grupos criminales, reductos de FARC, ELN, que yo lo llamo a esos reductos de FARC, un brazo armado que dejaron estos señores en las selvas colombianas cuidando de alguna manera los cultivos ilícitos y las caletas que tienen guardadas, según lo que dice el mismo señor Timochenko. Aparte de eso, la remuneración de los soldados y policías de la patria, los servidores públicos no se ha dado. Vamos ya hoy prácticamente han pasado seis meses del año 2017 y no les han dado el aumento que les corresponde, mientras los costos de vida y el poder adquisitivo prácticamente se va perdiendo a medida que va pasando el año y por eso es que se hacen esos aumentos a principio de año. Les voy a poner un ejemplo muy normal. Van a hacer mercado y la platica con que hacían mercado hace seis meses no es la misma platica que les rinde o que les alcanza para el día de hoy. Y esas son unas de las cosas que pueden estar pasando. A eso se le suma que la policía o el gobierno en su afán de marcar y demostrar algún tipo de resultado, de alguna manera puede estar equivocándose y logra inducir al error algunos policías o algunos soldados en lo que mal nosotros conocemos como lo falso. Eso es un error. Esa es la política del gobierno de Juan Manuel Santos. No es la política de subir la moral. No es la política de dar los golpes certeros como tienen que ser. No es la política de proteger al soldado, de proteger al policía en todos sus aspectos. Senador, ¿qué opina usted de los policías que se están suicidando? Que por los altos niveles laborales o por las horas extenuantes, su tema laboral se vuelve muy fuerte, su carga laboral se vuelve muy fuerte y buscan el suicidio. La sobrecarga laboral y la falta de pie de fuerza en la policía hace que no se den las rotaciones normales o suficientes para que los policías tengan sus descansos como tienen que ser según la tabla de las funciones. Y eso lo lleva a jornadas extenuantes donde lastimosamente podrían estar llegando a cometer o a hacer esas medidas desesperadas como los temas de suicidio que tú me estás comentando. Muy grave, muy grave. Este gobierno perdió credibilidad en la fuerza pública, perdió credibilidad en los servidores públicos. Los maestros están rebotados también. El plan pistola ha sido totalmente desafortunado para los policías de la patria con un gobierno que no los defiende. Hemos citado a debate de control político en el Senado de la República al General Nieto y al Ministro de Defensa para hablar de eso mismo, del plan pistola. Pero aquí, sobre esta entrevista que me estás haciendo el día de hoy, vamos a meter todos estos temas, por supuesto, porque son los policías de la patria y son los soldados de la patria los que sufren y sus familias. Senador, ¿qué respuesta le dio el General Nieto sobre el plan pistola? Ninguna. El General Nieto no ha contestado ninguna de las preguntas que le hemos hecho, tanto en el Congreso de la República como en los medios de comunicación. Por eso fue citado a debate. La única respuesta que dio el General Nieto, que nosotros conocemos, les dijo o les recomendó a los policías que no salieran. Y si los policías y soldados de la patria no están para defender a los ciudadanos y a la Constitución colombiana, ¿cuál es el sentido entonces de la policía en algún país? Senador, ¿qué respuesta le damos a las esposas, hijos de policías que, en cierta manera, a causa de la institución se dejan olvidados? Que en muchas partes del país, muchos matrimonios, muchos hogares se acaban dentro de la fuerza pública o dentro de la policía por culpa de esas jornadas extenuantes. No se trata de desorientar al policía o de decirle que olvide su compromiso como policía de la patria y que no esté pendiente de la seguridad de los ciudadanos, pero se trata de que son personas comunes y corrientes. La gente tiene que entender, el director de la policía debe entender, que necesitan sus descansos normales para salvaguardar no solamente su parte física, moral, sino también su hogar. Y mientras no tengamos un pie de fuerza en la policía y en el ejército, donde se den estas rotaciones, no va a haber eso. Todo esto que está pasando es la falta y el recorte de presupuesto que el gobierno nacional de Juan Manuel Santos le ha hecho tanto a la policía como al ejército y a las Fuerzas Armadas en Colombia. Ante la crisis causada por la ola invernal en el país, el senador del Centro Democrático, Fernando Nicolás Araujo, decidió recorrer las poblaciones del Departamento de Bolívar, que se encuentran afectadas y en estado de alerta. Sandra Pupo conversó con el congresista del Centro Democrático. Mucho dolor y un mensaje de alerta al gobierno fue el clamor del congresista Araujo luego de visitar el sector de Altos del Rosario. A pesar de la tristeza por encontrar más de 600 familias damnificadas, el senador Araujo asegura que se podía prevenir este tipo de tragedias. Todo esto se pudo prevenir. Un gobierno que creó un fondo de adaptación del año 2011, después de la ola invernal de los años 2010 y 2011. Le asignó un presupuesto mayor a un billón de pesos anuales. Le ha invertido alrededor de 7 u 8 billones de pesos a través de fondos de adaptación y fondos de atención a emergencias y desastres. Y a pesar de eso, seguimos atendiendo este tipo de emergencias. Lo de Altos del Rosario es muy difícil. Se rompió un chorro que permite que el agua entre al casco urbano. Y la realidad es que muchas familias damnificadas, 600, muchas personas, muchos negocios damnificados, yo creo que va a afectar desfavorablemente a la economía del municipio de Alto del Rosario. Un municipio que además está en unas condiciones difíciles, de inseguridad, en una región que es la región de las Lobas, donde no es fácil la logística para producir diferentes elementos o productos que puedan salir al mercado con agilidad. En ese sentido yo tengo una gran preocupación por esa comunidad. Además afirma que ya existían recursos asignados por el gobierno al fondo de adaptación para iniciar obras que no permitieran el ingreso de aguas al casco urbano. Pero estas no fueron ejecutadas oportunamente. No, ya en este momento, en esta etapa no lo está atendiendo en fondo de adaptación, sino que lo está atendiendo en una etapa de emergencia la gobernación de Bolívar, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, con ayuda humanitaria. Pero mire lo paradójico. Adicionalmente en el OCAD de Río Magdalena hay 60 mil millones de pesos sin ejecutar porque el gobierno nacional pone trabas, pone muchos obstáculos para que esos proyectos sean vabilizados, puedan resolver muchos de estos problemas. Yo no veo, no entiendo por qué después de 7 años y 8 millones de pesos en altos de Rosario y en tantos sectores, son muchas las dificultades que padecemos. La ola invernal ha afectado gravemente a la región andina, pacífica y caribe, causando emergencias y deslizamientos que cobran saldos de vidas perdidas. La invitación para el gobierno nacional es de tomar medidas preventivas y no tener que repetir cada año tragedias similares. Voces del Senado La venta de la EPS Café Salud ha generado controversia entre algunos senadores de la República, ya que consideran que el comprador no cuenta con la experiencia. Bilival Beltrán nos amplía la noticia. Como temerario e irresponsable calificó la venta de Café Salud el senador por el Partido Verde, Jorge Iván Ospina, ya que esta venta hizo caso omiso a las recomendaciones hechas por la Procuraduría General de la Nación y se puede incurrir en falta disciplinaria. Ante todo es temerario que hayan vendido Café Salud sin escuchar los requerimientos que ha hecho la Procuraduría General de la Nación. No solamente es temerario, es irresponsable y puede significar al final de esta historia una falta disciplinaria por parte del servidor público que adelantó la tarea. Claro, es tanto el dinero que se está moviendo allí que yo por eso los veo tan temerarios. El legislador también afirmó que la empresa que adquirió a Café Salud no cuenta con la experiencia necesaria para suplir los servicios de más de 6 millones de afiliados. La primera de las prerrogativas que debe tener una empresa que adquiera 6 millones de afiliados en una EPS debe ser la experiencia en aseguramiento. Y todo lo que hemos evaluado es que la experiencia en aseguramiento de la empresa que adquirió a Café Salud es básica. Por tanto, sin experiencia, sin sistemas de información, sin todo lo que ello significa, mal se puede administrar tal cantidad de población. Pero adicionalmente peligroso, que graviten en la opinión que quienes adquirieron a Café Salud son antiguos socios de Palacín. Eso tampoco es apropiado, eso también genera una tormenta y un manto de duda a esta aprobación. Desde ahora, Presta Salud se convierte en la EPS más grande del país por la recepción de los más de 6 millones de usuarios. Voces del Senado La construcción de la sede del Sena en la Reserva Ecológica de la Hacienda de Barranquilla afectaría su preservación, ya que esta es de las pocas reservas ecológicas del país con distintas especies de fauna y flora, lo que preocupa a sus habitantes ya que no cuentan con reservas de esta índole. Andrea Hernández nos cuenta más acerca de este tema. La preocupación del Senador Alberto Castilla no es para menos, ya que las medidas para la conservación de esta reserva no han sido implementadas y se está dando paso a la construcción en su interior de una sede del Sena sin plan de manejo ambiental que evite los daños en el ecosistema y además no cuenta con la aprobación del Consejo Distrital de Barranquilla, como lo informó el Senador Alberto Castilla. La preocupación, señor presidente, frente a los impactos ecológicos que derivan de la intervención siguen siendo considerables, dado que la reserva está integrada por un ecosistema frágil que a pesar de todo subsiste en un punto central de la ciudad, siendo una excepcionalidad para la misma, que no cuenta con otras zonas verdes en su merímetro. Además, en el año 2014, el mismo Consejo de la Ciudad declaró a la institución educativa como Escuela Centenaria y Patrimonio Educativo del Distrito. La normal superior, la hacienda, tiene una extensión de 17 hectáreas en la cual existen importantes reservas de fauna y flora de la Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla. Voces del Senado Saludamos a esta hora al senador Jimmy Chamorro del Partido de la U. Senador, bienvenido a Voces del Senado. Muy contento de poder estar aquí y muy complacido de compartir con todos sus oyentes. Tuvo usted la oportunidad en compañía de cinco senadores más de visitar Mocoa aproximadamente cerca de dos meses después de la tragedia. ¿Qué encontraron allí, senador? Pues nos acompañó el presidente del Senado, la senadora Claudia López por el Partido Verde, la senadora Doris Vega por parte de Opciones Ciudadana, también estuvo presidente Alexander López en este lugar. Hemos tenido una concurrencia importante, estuvo Eduardo Enríquez Maya por parte del Partido Conservador y tuvimos una visita creo que muy fructífera de todo un día. Hablamos con las autoridades locales y regionales. Estuvimos oyendo también a la comunidad, recibimos un informe por parte de la Oficina de Riesgos de la Presidencia de la República, un informe de qué es lo que ha venido sucediendo, cuáles han sido los alcances y sobre todo qué es lo que se plantea hacia el futuro. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, pues que tuvimos la oportunidad de visitar algunos lugares, sobre todo el lugar más afectado por el tema de la avalancha. En un pasado pues llegamos a tener 11 albergues, hoy tenemos uno, o sea se han cerrado 10 de ellos y se han cerrado porque las personas hoy se han acogido al alivio que se ha dado por concepto de los arriendos. Se está subsidiando con 250 mil pesos un arriendo provisional. Otro tipo de personas ya están fuera de Mocoa, se han desplazado a otras ciudades de Colombia. Pero ¿cuál es el problema en este momento? La gente, la población salió de semejante tragedia tan espantosa, pero hoy la tragedia es otra, pero es igualmente grave. Porque ya sepulté a mis familiares, ya le he hecho luto a ellos, seguramente pasó la tragedia mayor que tiene que ver con la pérdida, precisamente los familiares. Pero ahora viene una realidad que es apenas evidente. Bueno, perdí a mi familia, pero también perdí mi casa, pero también perdí mis enseres, perdí mis camas, perdí la estufa que tenía, perdí la lavadora y perdí una casa. Y perdí una casa la cual pues yo he logrado tener con demasiado esfuerzo. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Entonces viene esa situación que es una tragedia, una tragedia por sí, igual o peor que la primera tragedia. Eso fue lo que encontramos en el instrumento en Mocoa. ¿Cómo ha visto usted la gestión del gobierno en este momento? ¿Cómo está el tema de la repartición de ayudas en materia de infraestructura en que se ha podido avanzar cuando el pasado jueves se cumplieron dos meses de la tragedia? Las ayudas humanitarias hay que continuarlas, hay que continuar porque todavía las personas allá no tienen, no tienen dinero, no tienen trabajo. Cuando me refiero yo humanitaria, ¿a qué me refiero? Pues obviamente alimentación, también se necesitan elementos de aseo, no solamente aquellos elementos que son generales, sino elementos de aseo que son específicos para la mujer y sobre todo específicos para los niños, como por ejemplo los bebés. También otros, que son kits, también kits escolares, por ejemplo, porque ya se están reanudando nuevamente las clases en el tema público. Pero en segundo lugar, hay unos alivios. Hay unos alivios que se dan como, por ejemplo, el tema que ahora mencionábamos, el tema del arriendo. El tema, por ejemplo, del impuesto. Bueno, obviamente que a través de la emergencia decretada por el gobierno, pues ahí uno compra sin IVA. Naturalmente que eso es lo mínimo que podemos hacer. El tema, por ejemplo, de los créditos, que muchos de ellos tienen. Entonces hay unos alivios. Entonces primero están las ayudas. Segundo están los alivios, los cuales se están presentando. Y ahí es donde viene el tercer punto, que se llama la reconstrucción. Que es un tema más a mediano plazo, el cual se tiene que ir trabajando. Hay mucha desconfianza por parte de la comunidad en este tema. Pero creo que en la medida cual se vaya entendiendo que la reconstrucción tiene que ser responsable, pues entonces en eso se tienen que tomar medidas. ¿Medidas desde qué punto? Urbanístico. Se tiene que tomar medidas desde el punto de vista ambiental. Entonces conjugar todas estas medidas no es fácil. Entonces todo esto seguramente nos va a tomar un tiempo, pero lo importante es que se lleve a cabo, que se lleve a cabo de manera organizada. Y lo que se espera no es nada diferente, sino a un manejo gerencial, como aquel que se llevó a cabo con ocasión del terremoto en el Ejecáfetario y concretamente en Armenia. ¿En qué va o en qué quedó, senador, esa solicitud que usted hizo para que Mocoa fuera decretada a distrito especial? Erradicamos el proyecto. Bueno, recogimos las firmas, porque una reforma constitucional requiere más de 10 firmas, recogimos 14 firmas de congresistas. Erradicamos el proyecto. Se dio primer debate en la comisión primera, pero aquí hay que mencionar algo, y yo fui muy sincero con ellos, y es que corríamos el riesgo de que por términos no lo íbamos a poder sacar en esta legislatura. ¿Por qué? Porque una reforma constitucional requiere de doble vuelta. Aquí quiere decir, una ley requiere de dos debates en Senado, dos en Cámara, o sea, una en comisión, una en plenaria de Senado, y una en comisión, una en plenaria de Cámara, en fin. Y luego de dar todo eso, tocar una segunda vuelta, con mayoría, con unas mayorías especiales y no simples, lo que llamamos mayoría absoluta. Entonces, en una legislatura, o hablemos claro, como quien dice, en un semestre tienen que darse las cuatro legislaturas, en otro semestre otra. Difícilmente vamos a poder dar las cuatro debates, por una razón, porque entre comisión y plenaria deben transcurrir los ocho días mínimo, y de plenaria del Senado a Cámara deben transcurrir quince días procedimentalmente, y no alcanzamos. Y fuimos muy sinceros a la gente, dijimos, en caso tal que eso no ocurra, que todo parece que no va a ser así, el 20 de julio lo vamos a hacer, solo que ya no lo va a hacer Jimmy Zamorro, sino también, en esto hay un compromiso del Partido Verde, a través de Claudio López, que estuvo allí presente, de Don Enrique Maya, que es del Partido Consuelo, que estuvo allí presente, de Rosemary Martínez, por parte de Cambio Radical, en fin, del Partido de la U, naturalmente, del cual nosotros estamos ahí, de manera que hay un compromiso por parte de todos. Senador, una invitación entonces a los colombianos, y a nuestros oyentes de voces del Senado, para que continúen donando, y cómo se puede hacer, Senador, cuál es la manera correcta, como por ejemplo desde Bogotá, se pueden hacer efectivas esas donaciones para Mocoa. hacer el llamado, de que Mocoa los necesita, no se pueden bajar las ayudas, lo que yo denomino ayudas humanitarias, no pueden bajarse, allá se necesita todavía alimentos útiles, ropa, se necesita ropa para niños, para adultos, para señoras, pañales para niños, elementos de aseo íntimo para las mujeres, se necesita lo básico, jabón, elementos de aseo para la cocina, en fin, tantas cosas las cuales son en este momento necesarias. Todo esto hay que canalizarlo, a través de los entes autorizados para ello. Ahí tenemos el Sistema Nacional de Riesgos contra Desastres, y tenemos a la Cruz Roja, que es la que está capitalizando el tema. Gracias, senador, por acompañarnos en Voces del Senado. Usted es muy amable. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, finaliza la emisión de este sábado de Voces del Senado, y los invitamos para que mañana no nos dejen de sintonizar, a partir de las 7 y 30 de la mañana. Además, a consultar nuestra página en internet www.senado.gov.co, en donde podrá encontrar estas y otras noticias, a ver el noticiero del Senado en el canal Caracol, los jueves a las 7 y 5 de la noche, y a seguirnos a través de las diferentes redes sociales. En Facebook somos Senado Colombia, y en Twitter e Instagram somos arroba senado.gov.co. Este programa y otras noticias más estarán a su disposición en el canal de YouTube Senado Colombia, y si usted desea recibir más información, escríbanos a Voces del Senado arroba senado.gov.co. Les deseamos un feliz sábado y los esperamos mañana, a partir de las 7 y 30 de la mañana, con toda la información legislativa del Senado de la República. Sin antes invitarlos también a que se queden conectados con las 51 emisoras de la Radio Nacional de Colombia, con la buena programación, ya viene el Top 20, con buena música colombiana. ¡Feliz sábado para todos! Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia.